El presidente de México avanza con otro de los proyectos emblemáticos de su administración, el lago de Texcoco, uno de los lagos más grandes del mundo, se reconstruye en México, lugar donde anteriormente estaban construyendo un aeropuerto. Una vez paralizada la obra del aeropuerto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, inicia inmediatamente con la construcción del parque ecológico en esta zona, y hasta el día de hoy, esta mega obra sigue avanzando a toda marcha. La conversión del lago de Texcoco en un parque ecológico registra un avance físico general del 65% a partir de la recuperación de 14.300 hectáreas de humedales, declaradas Área Natural Protegida por decreto el 22 de marzo del 2022. Así lo indicó el director del proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, Iñaki Echeverría. El 7 de junio registra una consolidación de los cuerpos de agua de 87%, La restauración ambiental está al 68%, el equipamiento deportivo al 56% y la infraestructura al 70%. El área del parque ecológico Lago de Texcoco equivale a 1.5 veces la ciudad de Oaxaca o 17 veces el bosque de Chapultepec. Fue en este lago donde la pasada Administración Federal planeaba construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual fue cancelado por decisión del Pueblo de México. El Parque Ecológico Lago de Texcoco podrá recibir cerca de 8.7 millones de visitantes al año, quienes podrán disfrutar de la naturaleza, cuerpos de agua, paseos ciclistas, andadores, miradores de aves y áreas recreativas y deportivas, que contemplan 270 hectáreas, es decir, 40 veces el área del Estadio Azteca. La recuperación del lago de Texcoco significa una inversión pública mayor a los 4.500 millones de pesos y genera casi 6.000 empleos. Debido a la relevancia de sus humedales, el lago de Texcoco tiene la certificación como CITO RAMSAR y el conocimiento internacional de área de importancia para la conservación de las aves, por tratarse de un corredor migratorio para 300.000 aves que lo visitan anualmente. Además de los beneficios ambientales, la iniciativa histórica de crear el Parque Ecológico tendrá impacto social al favorecer a la población más pobre. Con este tipo de proyectos vemos claramente el presidente de México siempre está buscando el bienestar del pueblo de México. Ahora veamos el informe general de los avances de esta titánica obra que se realiza en México. El Parque Ecológico Lago de Texcoco es un área de 14.300 hectáreas que fue protegida por usted, señor presidente, el 22 de marzo de 2022 a través de un decreto que la convirtió en un área natural protegida. Este acto decisivo para proteger la salud ambiental del Valle de México dota de protección jurídica y garantiza un mejor futuro para todos los que lo habitamos humanos, aves, animales, insectos, plantas, entre otros. Otorban salvaguarda adicional la certificación obtenida en Suiza por la Semarnat que denomina nuestros humedales como zonas de importancia Ramsar y existe además un reconocimiento internacional como área de importancia ambiental por tratarse de un corredor migratorio que utilizan 300 mil aves anualmente. El Parque Ecológico Lago de Texcoco mejora las condiciones de vida de todas las poblaciones que habitamos el Valle de México y permite imaginar y dibujar un futuro radicalmente mejor para las generaciones por venir. A continuación, les comparto algunos datos interesantes. Se trata de un territorio que equivale a 1.5 veces la extensión de la ciudad de Oaxaca o 17 veces la del bosque de Chapultepec y contiene, entre otras cosas, la zona donde se construye el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que fue cancelado por la decisión de la gente en particular por los pueblos de Atenco en pos de una visión más ambiciosa que busca recuperar la salud de la cuenca hidrológica del Valle de México. Con una inversión mayor a los 4.500 millones de pesos, se han generado ya casi 6.000 empleos de un total de 8.000. En este momento, se cuenta ya con avance físico general de obra de 65%, 87% en cuerpos de agua, 68% en restauración ambiental, 56% en equipamiento deportivo y 70% en infraestructura. Entre otras cosas, con estas obras, se capturan hasta 1.5 millones de toneladas de carbono al año y se mejora la calidad del aire de la región en un 19%. Se preservan las funciones primordiales de tratamiento y regulación hidrológica para proteger a las personas y sus bienes, se construyen infraestructuras verdes y azules para captación y mantenimiento de excedentes en época de lluvias, se recuperan 3.900 hectáreas de humedales y cuerpos de agua, se produce y propaga vegetación alófila nativa y endémica para evitar tolvaneras, se conservan y promueven procesos bioculturales ancestrales de la zona como la cosecha de la huautle, la extracción del tequesquite o el cultivo del algo espirulina y sobre todo, es posible abrir este espacio a la gente. Este es un proyecto principalmente para la gente más olvidada del Valle de México. Se estima que el Parque Ecológico Lago de Texcoco podrá recibir cerca de 8.7 millones de visitantes anuales. Acceder a este espacio les permitirá familiarizarse con procesos naturales del Valle de México, disfrutar su naturaleza, cuerpos de agua, gaseos ciclistas, andadores, miradores de aves, áreas recreativas y un área deportiva de 270 hectáreas que es lo que equivale a 40 veces el área del Estadio Azteca. El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en un símbolo potencial de renovación de nuestra sociedad, un ejemplo de cómo restaurar la naturaleza y devolver a las familias mexicanas la esperanza en el futuro. Es un acto de justicia social e histórica en beneficio del Valle de México y de sus poblaciones más vulnerables, en busca de una forma mejor de habitar, mayor bienestar y mejor calidad de vida. Gracias, señor presidente. Con permiso. El Parque Ecológico Lago de Texcoco El Parque Ecológico Lago de Texcoco El Parque Ecológico Lago de Texcoco